muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches chicos y chicas cómo están ustedes bienvenido a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos el set quiero dar bienvenida a todos ustedes el día de hoy damos dado por finalizado la base de datos que hicimos quiero reiterar a las personas que están siguiendo el proceso paso a paso y recordarle pues todo lo que hicimos por lo menos en el caso de cómo separar el consecutivo como pintar las celdas como ustedes pueden ver cada una de ellas clasificación cómo colocar las fechas cuando son largas cuando son cortas todo eso fecha corta fecha larga cómo colocarle pero cuando es el número cuando es contabilidad cuando es moneda todas esas cosas las vimos y también todo lo que hicimos como combinar las columnas combinar las celdas todo ese proceso la clasificación damos dado por terminar ese capítulo también cómo dejar el mensaje que fue el último que trabajamos y otras cosas más como combinar y centrar cómo quedar centrado los textos todas las cosas y demás chico y chica recuerden que vamos a seguir trabajando con más capítulo no solamente vamos a quedar aquí más adelante haremos mucho más en el transcurso de la semana los meses y los días veremos nuevos capítulos muchas gracias a todos gracias por estar atentos y hasta pronto